Bueno, por su parte, el TTT Party tampoco dudó en culpar al gobierno de la legalización de Bildu. Estas eran las acusaciones que se vertían desde el programa Dando Caña de Intereconomía poco antes de conocerse oficialmente la noticia. ¿Tú crees que Zapatero sí tiene capacidad de presionar a los jueces del Constitucional para obtener una sentencia favorable a sus intereses políticos? Lógicamente, y se vio con el Estatuto de Cataluña. Los nombra él. Es una cosa clarísima. No tenemos un problema de jueces, tenemos un problema de políticos, que lo quieren cooptar todo. Bueno, de hecho, ya lo han cooptado todo. Y así nos encontramos ahora que se nos van a colar al paso que vamos y muy probablemente una panda de asesinos en los ayuntamientos. ¿Zapatero cooptó? Eso solo puede significar una cosa, que en Intereconomía se han metido tanto con él que ya no tienen más verbos y ahora se los tienen que inventar. Guayom, a ver cómo te lo digo. Ese verbo existe. Sí. Y quiere decir captar la adhesión de alguien. Qué decepción, Sandra Sabates. Pensaba que estabas del lado del intermedio, pero veo que estás del lado de cifras y letras. Pero sin duda el testimonio más demoledor lo hizo la que en aquella época era una habitual de Intereconomía. Carmen Lomana. Esto yo encuentro que es algo que el gobierno socialista llevará sobre su conciencia. Pero el gobierno socialista le da lo mismo. Ellos lo que quieren es tener apoyos y gente que en un momento determinado puedan pactar. Bueno, la verdad es que suena tan raro ver a Lomana opinando sobre el conflicto vasco como ver a Otegi quejarse de que no tiene dinero o cash porque la calle borroca que mata a los cajeros. El fallo del tribunal considera que Sortu es un nuevo partido creado por la izquierda berchale y valora que en sus estatutos condene la violencia, incluida la de ETA. Sin embargo, muchas voces echan de menos que la formación vasca no haya reconocido el daño causado por la banda terrorista ni exigido su disolución. Sí, parece que hay políticos a los que les cuesta decir algo tan simple como no hay que matar a nadie. Y ellos lo tienen muy fácil, están acostumbrados a decir cosas como que para superar el conflicto político debe producirse un marco favorable en la consecución de un escenario sin exclusión ese y que se respete el deseo de autodeterminación de los vascos y las barcas. Sí, queridos amigos, la izquierda berchale es ambigua hasta para sus peinados. No lo llevan ni corto ni largo, sino las dos cosas a la vez. Así que me voy a acercar aquí. Amigos, ahora que SORTU ha sido legalizada me gustaría dirigirles unas palabras. ¡Bienvenidos a la política! De hecho, habéis demostrado que apuntáis maneras para entrar en este mundo. Pero en el peor de los sentidos. Os adaptaréis perfectamente a una profesión en la que el cálculo y la estrategia están por encima del sentido común. De manera que algo tan simple como condenar a atentados parezca algo complicado y lleno de matices. Sí, amigos, estoy quitando el trabajo a Gabilondo. Así que si aún queda justicia, él me lo quitará mañana a mí y hará un chiste con Faletti.